La portada la vi Y la primera bailó Mi Dios no soy de aquí Enséñame por favor Mi Dios no soy de aquí Enséñame por favor Y bendita portada Y la noche en que te vi Y la noche en que te vi Que con cuatro sevillanas Que he prendado de ti Y la segunda bailó Y la escuchaba al pasado Y la escuchaba al pasado Y la segunda bailó Y la escuchaba al pasado Y la segunda bailó Y la escuchaba al pasado Y la escuchaba al pasado Y no me dejes agarrarme Pa' no perder el compás No me dejes agarrarme Pa' no perder el compás Y bendita portada Y la noche en que te vi Y la noche en que te vi Que con cuatro sevillanas Que he prendado de ti Un clave le regalé Y la tercera sonó Y la tercera sonó Un clave le regalé Y la tercera sonó Un clave le regalé Y la tercera sonó Y la tercera sonó Y en su cara susurré Bellas palabras de amor Y en su cara susurré Bellas palabras de amor Y bendita portada Y la noche en que te vi Y la noche en que te vi Que con cuatro sevillanas Que he prendado de ti Se me altera el corazón La cuarta empieza a sonar Y la cuarta empieza a sonar Se me altera el corazón La cuarta empieza a sonar La cuarta empieza a sonar La cuarta empieza a sonar Y en la cara me juró Que nunca me iba a dejar Y en la cara me juró Que nunca me iba a dejar Y bendita portada Y la noche en que te vi Y la noche en que te vi Que con cuatro sevillanas Me he enamorado de ti Y la noche en que te vi 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 Y la noche en que te vi